Cucú, Cucú, Cucú Cucú, Cucú, Cucú Cucú, 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 Cucú Cucú, 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 Cucú Cucú, 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 Cucú Y ya nunca volverá Tanto mal de amores sufrió la paloma Tanto mal de amores la hicieron sangrar Que no ven, no ven sus ojos de llorar Que no ven, no ven sus ojos de llorar De tanto llorar, no ven la paloma No ven la paloma, de tanto llorar Cucu, cucu, cucu Ya no llores más paloma Ay, ay, cucu Al que cruel te abandonó Dicen, dicen, dicen Que de amor ella imploraba Cuentan, cuentan Que aún así la abandonó Tanto mal de amores sufrió la paloma Tanto mal de amores la hicieron sangrar Que no ven, no ven sus ojos de llorar Que no ven, no ven sus ojos de llorar Cucu 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 Cucu